Sábado, 14 de marzo, por primera vez en Anaco, llega la maquinaria más completa y mejor ensamblada del momento Nitro Con 24 bajos de poder, que harán estremecer todo tu cuerpo Nitro Nitro Revolution Nitro Revolution Con el mejor show de mezclas a cargo de DJ Alfredo Mix El imbatible DJ Koa Entertainment Los encargados de subir tu adrenalina La iluminación digital más sorprendente Y controlando el proceso de este monstruo Moncho El plan del bajo serio Nitro Revolution Ya lo sabes, la cita es este sábado 14 de marzo En el Club Empresarial Cercoran Contaremos con punto de venta y vago móvil Nitro Revolution Por primera vez en Anaco Te invitan Producciones Charlie El Rincón Musical de Tico Y Magia FM Seguridad Total Nitro Nitro Confirmado Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-I-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-G